¿Qué es la ortoimplante? ¿Qué es la ortoimplante? Tenemos un tema para el rollo de ortodoncia buenísimo Vamos a hablar un poquito de ortoimplantes Conecta con Río es una producción de Grupo Empresarial Río y todos sus derechos están reservados Los ortoimplantes son elementos metálicos, tornillos de tipo biológico compatible con el organismo humano Que nos ayuda a optimizar los movimientos de la biomecánica ortodóntica Sabemos que los ortoimplantes vinieron a revolucionar totalmente las formas en como aplicábamos la biomecánica tradicional Vaya, entendíamos que antes de la llegada de los ortoimplantes que utilizamos hoy día Bueno pues se utilizaban elementos de anclaje y de apoyo esquelético pues un tanto rudimentarios O un tanto complicados como utilizar arcos extraorales y cintas cefálicas altas, medias o bajas dependiendo del biotipo facial Todo eso solamente con el fin de distalar los molares superiores o incluso nada más de generarles anclaje Que no se movieran ni un milímetro en aquellos casos donde sabemos que tenemos que hacer extracciones En aquellos casos donde tenemos que cerrar espacio y donde no nos podemos dar el lujo De perder ni un milímetro de anclaje del segmento posterior Entonces el ortoimplante llegó para revolucionar la ortodoncia Llegó para cambiar la forma tradicional en como aplicábamos la biomecánica El punto de apoyo para anclaje y el punto de apoyo para realizar movimientos biomecánicos Sin afectar algunos otros sectores dentales Pues cumplen los requisitos padrísimos para la utilización de estos TATS Y fíjense que a través de la historia, bueno pues los ortoimplantes han tenido diferentes denominaciones Hay gente que les dice microimplantes, hay personas que les dicen microtornillos, microimplantes Implantes con fin ortodóntico, TATS Vaya, en la nomenclatura más reconocida a nivel internacional pues se denominan TATS ¿Verdad? Estos Temporary, disculpen mi inglés pero a ver si me sale no me vaya a salir yo ahí Que vean ahí como hablo ¿Verdad? Pero es Temporary Anchorage System ¿Verdad? Un sistema de anclaje temporario ¿Verdad? Los famosos TATS Ahora, cuando nosotros utilizamos los ortoimplantes Tenemos nosotros que entender que no es propiamente un acelerador de la ortodoncia Fíjense que varios alumnos a través de diferentes cursos que he tenido la fortuna y la dicha De poder establecer cursos en todo el país, en todo México y fuera de él Acerca de ortoimplantes Pues muchos de ellos me dicen Doctor, entonces un ortoimplante es un acelerador de la ortodoncia Y muchas veces, de manera mercadotécnica, se vende esta idea Que un ortoimplante acelera la ortodoncia y no es así Nosotros entendemos que existen procedimientos propios de la aceleración de un tratamiento de ortodoncia Vaya, algún tipo de vibrador que entre dentro de la boca Vibre y estimule las fibras del ligamento periodontal Para que éste se mueva Para que éste induzca el movimiento de deriva De posición y resorción Mucho más rápido y eficiente Pues es un acelerador, sí Actúa de manera directa sobre el elemento de ligamento que va a generar el movimiento O algún otro tipo de procedimiento que acelere el tratamiento Por ejemplo, las corticotomías Está basado en artículos que bueno, hacer cortes En el hueso, en el hueso alveolar En el hueso donde se van a distribuir las posturas nuevas de mis dientes Pero pues tiene propiamente un efecto de aceleración sobre el tratamiento Porque estimula el tema de la deriva de la posición y reabsorción O sea, generando movimientos más eficientes Claro, son aceleradores Y como esto, pudiéramos hablar toda una hora de aceleradores Y cómo funciona cada uno en lo individual Pero un ortoimplante, doctores Pues no entra dentro de un tema de acelerador Sino un optimizador de la estrategia ortodóntica De la biomecánica Y claro, evidentemente Si yo hago una aceleración Si yo hago una optimización Perdón Si yo hago una optimización de mi biomecánica Evidentemente, pues los tiempos se van a reducir Y por consecuencia voy a tardar mucho menos tiempo En un caso de ortodoncia Entonces los ortoimplantes Llegan como punto de apoyo Como un elemento de anclaje Un optimizador Un optimizador de la biomecánica Y nos favorece muchísimo Hoy hablar de ortoimplantes Pues es hablar también de el autoligado Es hablar de una terapia de ortodoncia Más contemporánea Es hablar de ortodoncia más actualizada Algunos se preguntarán Doctor, pero también hemos colocado Ortoimplantes en ligado convencional Y funcionan perfecto Claro El ortoimplante no es No tiene una exclusividad Eso es importante No es exclusivo del sistema de autoligado Se aplica por fechas contemporáneas Más al autoligado Como punto de apoyo biomecánico Y se aceleran por consecuencia De manera Como ya lo expliqué Con los tratamientos Pero se puede aplicar al ligado convencional Obteniendo resultados extraordinarios Porque finalmente doctores La ortodoncia es la ortodoncia Ahora ¿Se pueden aplicar ortoimplantes con alineadores? Pues desde luego que sí Porque termina siendo el alineador Un elemento de ortodoncia Con un punto de apoyo O con un punto de auxiliar Que es un ortoimplante Con ortodoncia lingual Vaya Con todos los elementos que conforman la ortodoncia Se puede hacer Sin mayor problema Entonces los ortoimplantes Llegan y revolucionan El sistema Algunas personas Algunos doctores Algunos alumnos De repente me han estado diciendo Oiga doctor ¿Y cómo es que podemos seleccionar La mejor marca de ortoimplantes? ¿Cuál comprar? Bueno pues nosotros habíamos entendido Que llegar a un depósito dental Y decirles Oigan Véndame un set de ortoimplantes Bueno pues Hay de diversas marcas ¿Verdad? Encontramos Los de Ormco Que es Vector Taz Encontramos los de Rocky Mountain Ortodontics Encontramos los de Giosen Encontramos Vaya Estos alemanes Que tengo yo El set de De Wimedosas Vaya Puedes encontrar Un montón De sets De ortoimplantes Bueno ¿Cuál es el mejor? Fíjense que Hay varios parámetros Para poder Seleccionar Un sistema De ortoimplantes Miren El primero Normalmente Encontramos Que la selección Está basada En el microtornillo ¿Verdad? En este TAD En este ortoimplante La aleación Entre más Sea una aleación Que su metalurgia Contenga Más elementos Biocompatibles Como el titanio Quirúrgico Más orientado Hacia la pureza De los titanios Y de aleaciones Biocompatibles Más alejados De los aceros Y elementos Que no son Tan biocompatibles En comparación Con los que acabo De mencionar Pues el costo Se incrementa Pero el ortoimplante Es de mejor calidad Vaya El ortoimplante El microtornillo Su aleación Como lo comenté Hace un momento Y la cantidad De diseños Que pueda tener En sus estrías De corte Y en su cabeza De trabajo Hay que recordar Que las cabezas De los ortoimplantes Son fundamentales Porque pueden venir Con solamente Una cabeza Con un ojal Puede venir Con una cruz Puede venir Con una cruz Y un ojal Puede venir Con forma de bracket Puede venir Con un millón De configuraciones Y entre más Importante O entre más Desarrollada O más elaborada Sea la cabeza Del ortoimplante El ortoimplante Tendrá más Posibilidades De aplicación Biomecánica Y esto Hace que el elemento Aparte Y sumado Al tema De su aleación Pues sean Elementos Más caros Pero también Pues de mejor Selección También otro De los puntos Importantes Para seleccionar Un ortoimplante Y una casa Que te los venda Es justamente Evaluar Cuántas modalidades Del grosor Del cuerpo Del ortoimplante Nos pueden presentar ¿Verdad? Hay casas Que nos pueden presentar Grosores Del tornillo Propiamente De las estrías De corte Del grosor Del tornillo De 1.2 milímetros De ancho De 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 Dependiendo De esta Gran gama De grosores De los ortoimplantes Pues también Como lo comenté Igual que en las cabezas Pues va variando El costo Entre más Opciones Tenga yo Para seleccionar Ortoimplantes Y cabezas Grosores Pues definitivamente Voy a poder Encontrar un sistema Que me lo oferte Me lo dé Pero va a ser Más caro Porque me Representa más Posibilidades Para mí Entonces la aleación El tipo de cabezas El tipo de grosores Que presenta El ortoimplante En su punta activa De trabajo Pues son elementos Importantísimos Para poder determinar La casa comercial Repito Entre más opciones Tenga Más caro es Entre menos opciones Tenga Pues Más barato Será Ahora Otro punto Importante Ya vimos El grosor De la cabeza El grosor Del cuerpo La selectividad De literalmente De la aleación Pero también Tiene que ver Mucho doctores Con la cantidad De elementos Que son compatibles Con la forma De la cabeza Vaya Lo voy a decir De una forma Todos los elementos Auxiliares Que se le Pueden montar A la cabeza Del ortoimplante Es importante Que sean Pues que tengan Las mismas figuras O que sean Muy compatibles Les voy a poner Un ejemplo Muchas veces Con los alumnos En el posgrado Me encuentro Que traen Ortoimplantes De X marca Y que de repente Compran Resortes Comprimidos Verdad Que traen Ojales En los extremos Para poder hacer Biomecánicas De retracción Y resulta Que el ojal Es mucho más Grande O mucho más Pequeño Que la cabeza Del ortoimplante Y no cabe No puede montar No entra O entra Y está muy flojo Muy guango Verdad Y que sucede En este momento Hay que adaptar Ya pondrás Un pedacito De ligadura Y lo entorcharás Para que quede Bien apretado O seleccionas Vas al depósito Y seleccionas Un resorte Que tenga Un ojal Mucho más grande Para que quepa En la cabeza Vaya Tienes que adaptar Cuando compras Una buena marca Normalmente También tienen También tienen La gama De elementos Resortes Y demás Que pueden entrar Muy fácilmente En sus propios sistemas De De cabezas De ortoimplante Eso Incrementa El costo Entonces Fíjate Con todos Los elementos Que te acabo De dar Puedes tú Ya tener Un parámetro Diferenciador Entre lo que te ofrece Una casa comercial Y otra Y claro Entre más Cumpla los requisitos Que te acabo De dar Pues evidentemente Los costos Se van a elevar Porque son productos Pues con más prestaciones Eso lo hace más caro Entre más rudimentario Y económico Y barato sea Pues las aleaciones Van a ser más tendentes A la no biocompatibilidad A la fractura Del propio dispositivo A que los elementos Auxiliares No adapten Tan sencillamente A que tenga yo Menos opciones De grosores De ortoimplante Entonces cuando tengo Una zona reducida O con raíces Muy próximas Pues que no entre De manera adecuada Entonces se convierte En todo un tema Donde La calidad Y el precio Y las opciones Pues tienen Una alta Alta variación Entonces Fíjate mucho En esos elementos Quiero que los anotes Los vayas viendo Y vaya Pues Que los vayas considerando Para hacer La compra De tu sistema Otro de los elementos Importantes Es el peso Del mango O del maneral Del sistema De ortoimplantes Vaya Entre más pesado Sea el sistema Mejor Apoyo Me va a dar Para yo poder Hacer el movimiento De colocación De colocación Del ortoimplante Entre más Ligero sea La probabilidad De que mi mano Tenga un bamboleo O tenga un movimiento Al momento Que yo empiezo A atornillar Pues va a ser mayor Entonces Entre más pesados El sistema Hemos visto Con muchos Alumnos del posgrado Que es mucho Más cómodo Claro Hay elementos De los mangos De los manerales Que son totalmente De un plástico Y otros son de metal Claro El de metal Pesa más que el plástico Y te da más estabilidad Claro El de metal Es más caro Que el del plástico Entonces Son elementos También a considerar Ahora Fíjense que Dentro de las marcas Que yo tengo En mi consulta particular Yo tengo el sistema De Vector Taz De Ormco Tengo el sistema De Rocky Mountain Muy bueno Y tengo El de De Wimet Osas Yo tengo esos tres Y he tenido casos Muchísimos casos Con aplicaciones De ortoimplantes Vaya Todas las biomecánicas Las hemos aplicado Con los tres sistemas Y yo les puedo decir Que Dentro de los elementos Que yo considero Con una calidad Y una versatilidad De elementos Como los que platicamos Hace un instante Pues son propiamente Ay Pues Vector Taz Me gusta mucho Rocky Mountain Me gusta mucho Dos elementos De ortoimplantes Extraordinarios Pero también Si Podemos Considerarlo En relación Precio Hay veces Que los pacientes Pues no pueden pagar Un ortoimplante De Rocky O de Vector Taz Y entonces Les coloco uno Que es más accesible Económicamente Y les pongo De Wimet Osas Extraordinario Ortoimplante Funciona también Muy bien Pero respecto al costo Pues vaya No es mentira Lo pueden checar Ustedes en las páginas Es más barato Respecto a las dos marcas Que les acabo de mencionar Me han preguntado Doctor TDE O muchos otros Cómo funciona Mire Hemos probado Con los alumnos Cantidad de marcas Yo te puedo decir Que todos funcionan Hay mangos Hay manerales Que en lo particular Yo los empiezo a manipular Y no me gustan Nada Nada me gustan Pero al alumno Se siente feliz Y el alumno Le queda muy bien A su mano Pues que lo utilice Al final Te recuerdo Que el ortoimplante No hace la ortodoncia ¿Verdad? Lo hace el ortodoncista Y por ahí Todo esto puede resultar Secundario Si en cierto momento En tus manos La maestría de un equipo Es excelsa Es perfecta Entonces Vaya Yo solamente Te estoy dando Estos parámetros De referencia La ortopedia También lo ha jalado Al ortoimplante A la práctica ¿Verdad? Las disyunciones Con los sistemas MARPE y SARPE Bueno Basada en ortoimplantes Han funcionado De manera Extraordinaria El ortoimplante Vino para revolucionar Prácticamente La forma De hacer ortodoncia Optimizando los tiempos Y por consecuencia Reduciendo los tratamientos Que tenemos Entonces Muy importante Doctores Seleccionar Esos parámetros ¿Dónde poner Ortoimplantes? Fíjense que Todo el macizo Iba a decir El macizo facial Pero es mucho tejido Todo el maxilar Todo el malar Toda la mandíbula Son elementos receptores Perfectos Para los ortoimplantes Claro Hay que saber Dónde ponerlos Qué longitud Qué grosor Dependiendo de Las zonas ¿Verdad? No lo vamos a meter Dentro de un foramen Por ejemplo ¿Verdad? Hay zonas receptoras Pero vaya Lo que me refiero Es que La alta disponibilidad Del hueso Nos permite Aplicar ortoimplantes Prácticamente Donde sea Entonces Muy importante Que nos sigan A través De los cursos Tenemos un curso De ortoimplantes Que es una capacitación Corta Breve Donde platicamos Estos temas Mucho más a fondo Te invito a que la tomes Bueno Para que tengas Un parámetro De selección Mucho más certero Y mucho más adecuado Todos los ortoimplantes Vinieron a cambiar La forma De como nosotros Estamos trabajando En la ortodoncia Hoy día Hablar de ortodoncia De autoligado Es hablar Sí De una serie De elementos Técnicos Entre ellos Arcos inteligentes Bite turbos El bracket mismo De autoligado Elásticos tempranos Y por qué no Sumarle el ortoimplante Como elemento Como elemento De apoyo Y de sistema Que optimiza Pues prácticamente Nuestra práctica Profesional Entonces Doctores Pues nada Me queda más Que decirles Utilicen ortoimplantes Quítense El miedo Hagan de ustedes Y de su práctica Una práctica Revolucionaria Nueva Vamos a Vamos a darles El curso Y pues bueno No me queda más Que decirles Feliz aprendizaje Doctores Y feliz aplicación De ortoimplantes Nos vemos En la siguiente Bye bye Conecta con Río Es una producción De Grupo Empresarial Río Y todos sus derechos Están reservados De otoimplantes Y todos sus derechos Gracias.